Música ¡Eres un golpe! ¡porque le esta dando su golpe! ¡no está gritando! ¡Soy civil! ¡Soy civil! Esperate, él lo pedió, él lo dijo ¡Eres que no me gusta el pecho! ¡Eres que no me gusta el pecho! Pero él lo dijo, yo le esta dando, a mi no me importa si él le esta dando, hay casi pilas ¿Él le esta dando el cuerpo ché? ¡Claro que le esta dando! Pero escucha, amigo, escucha ¿Eres que ustedes la deja que la maten? pero que